Hemos vuelto a unir al mundo, somos Pangea FM punto com, aquí estamos haciendo radio. Y ahora comienza por Pangea FM, un programa de dos, dos generaciones. Un espacio donde la innovación y la experiencia se unen para lograr el equilibrio necesario en distintos temas. Dos generaciones, con la animación de Degna Ruiz y Natalia Medina. Bienvenidos a Dos Generaciones. Queridos amigos, bienvenidos nuevamente a Dos Generaciones aquí por nuestra casita Pangea FM. Estamos muy contentas nuevamente. Mi nombre es Natalia Medina y me acompaña como siempre. De Degna Ruiz, aquí fiel, siempre aquí y con nuevo horario. Estamos en la casa en Pangea, pero con nuevo horario. Así es, estamos muy contentas con este nuevo horario, la verdad nos gusta muchísimo. Pero bueno, seguimos trayendo invitados, temas interesantes, temas que a ustedes sabemos que les está gustando muchísimo, lo cual se los agradecemos hartísimo, pero varias cosas antes de comenzar. Les recordamos primero que nos pueden ver por YouTube, buscan Pangea Digital y ahí nos estarán viendo. Ven absolutamente todo lo que pasa hasta detrás de, lo que se dice, detrás de cámara. También pueden bajar la aplicación que es totalmente gratuita, que es Pangea FM. Inmediatamente la bajan y ahí nos pueden escuchar, no solamente a nosotras, sino que también el resto de programación de Pangea y de nuestros colegas también, que tienen excelentes programas. Y me falta, me falta una, me falta una. Estamos de celebración porque estamos en el quinto año. Estamos en el quinto año y sí, sí se me estaba olvidando. Para los que no, que están en el trabajo en este momento, pueden meterse a la página web PangeaFM.com y ahí también nos van a estar escuchando. Exacto, ya son cinco años, ¿no? Cinco años ya de Pangea y esto sigue creciendo. Sigue creciendo, nuevos programas. Es un mes de celebración. Como en todas las familias. Cada día llegan nuevos miembros a la familia. Pangea, por eso es que está creciendo y pues ahora tiene otra hermana. Pangea no está sola. Sí, tiene una bebecita. ¿Cómo es que se llama la hermana? Sí, es una bebé. Pangea Plus. Exactamente. Este jueves precisamente estuvimos en el programa de María Bello y Francesca, el show sin filtro y la verdad la pasamos muy, muy chévere y bueno, en la cabina también. La disfrutamos muchísimo. Sí, entonces, bueno, ¿qué dices, Natalia? ¿Vamos a un corte musical, empezamos con un corte musical o vamos directamente a nuestro tema del día? Bueno, la verdad tenemos diferentes temas, pero este va a ser el tema principal. Yo quiero, más que todo, podemos irnos a un corte musical, pero quiero que digas el nombre del tema del día de hoy. Lo sabré cuando suceda. Así es. Así que ustedes también lo sabrán cuando suceda. Así que, bueno, nos vamos a ir a un corte musical con, este es mi cantante, bueno, uno de mis cantantes favoritos, pero es el típico, yo siempre había dicho, no, yo no tengo amor platónico. No, me doy cuenta que sí tengo uno y es nada más y nada menos que Carlos Rivera, precisamente está presentando su nuevo disco y vamos a escuchar esta canción de él que se llama Grito de Guerra, aquí por Pangea y Dos Generaciones. Ya venimos. Las palabras amagadas, los silencios obligados, las mentiras que dijeron por robarse unos pedazos, cuánta tierra levantaron por mostrarnos su grandeza, lo que de verdad lograron fue que nos dieran tristes y tanta pena que dan, ya no nos verán llorar, cuánto vale lo que eres, cuánto vale lo que das, ya nos han quitado todo, pero no podrán quitar la esperanza de que un día todo tiene que cambiar. Grito desde el corazón, ¿quién se cree en estos cobardes que se atreven a mandar? Si no saben cuánto vale levantarse en la mañana para ir a trabajar, un beso de despedida, una vela que apagar, pedir un par de deseos que tal vez verás cumplir, que sabrán de ser felices y no saben sonreír, ya nos han quitado todo, pero no podrán quitar la esperanza de que un día todo tiene que cambiar. Que se atrevan a mirarnos a los ojos, que se atrevan a encerrarnos con cerrojos, que ya hemos esperado tanto y no hemos de desesperar, porque todo lo que sube algún día de bajar y que se atrevan a pensar que son eternos, no se han dado cuenta de que están enfermos, que aquí vamos a estar todos listos para contemplar la caída de su historia y el camino a su final. El camino a su final. Que se atrevan a pensar que son eternos, no se han dado cuenta de que están enfermos y que aquí vamos a estar todos listos para contemplar la caída de su historia, solo queda la memoria de la lástima que da y el camino a su final. Finale, el camino a su final. Finale, el camino a su final. Finale. Bueno, ya de regreso y habíamos quedado que el nombre del tema de hoy, del programa es Lo sabré cuando suceda No sé nuestros queridos oyentes en qué habrán pensado de qué se irá a tratar el tema qué les sugiere ese nombre Bueno, la verdad es que cuando empecemos a tratar el tema se van a dar cuenta por qué es lo del nombre Este tema tiene que ver mucho este nombre tiene que ver mucho con el presente ¿Por qué? Porque muchas veces nos preocupamos tanto por el futuro y estamos muchas veces en el pasado y nos olvidamos de vivir el presente y la mejor manera quizá de vivir ese presente sin afanarnos, sin tener ese estrés de qué es lo que viene a futuro también y poder vivir de manera correcta y sanamente ese presente es lo sabré cuando suceda ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces en nuestra imaginación estamos creando y si me pasa esto y si sucede aquello y si hago esto, qué va a pasar Entonces la mejor manera de poder vivir el presente tranquilo y sin dejar de preocuparnos es lo sabré cuando suceda Cuando llegue el momento de la situación de cualquier situación en nuestra vida tenemos que dejar que suceda que pase y ya sabremos qué hacer en ese momento pero no anticiparnos Entonces por eso es lo sabré cuando suceda sabré qué voy a hacer o qué hago cuando llegue la situación cuando llegue el momento cuando esté viviendo verdaderamente cuando eso no sólo esté en mi imaginación o mis pensamientos de que si sucede esto porque eso nos lleva a no vivir el presente entonces estamos en un constante vivir en el pasado y el pasado fue un aprendizaje ya lo vivimos ya toca dejarlo y vamos a vivir el presente por eso el nombre ¿Tú qué opinas Natalia? No, es un nombre muy interesante me gusta mucho porque sí te pone a pensar y creo que prácticamente lo que queremos hablar hoy un poco es de que estamos ahorita a último todo está viniendo de que hay que vivir en el presente tenemos que vivir en el presente porque ¿qué es lo que sucede? uno sin darse cuenta por estar andando en automático o estamos viviendo mucho en el pasado o estamos viviendo mucho en el futuro entonces ¿qué es lo que sucede? cuando se vive tanto en el pasado ocurre que nos da nostalgia de ahí también viene una parte un poco de depresión siempre espera lo que fue como puede ser algo muy bueno lo que pasó anteriormente o puede ser también algo que pasó muy malo y eso marca a las personas que se lo llevan en el momento presente y hay personas que también viven queriendo el futuro y entonces que lo que sucede les causa ansiedad no disfrutan el momento que están viviendo o las personas que tienen a su alrededor aunque eso también pasa con las personas que viven en el pasado eventualmente prácticamente a lo que queremos llegar es que la importancia de quitarnos lo automático y estar siempre muy atentos de cómo nosotros estamos actuando constantemente qué es lo que estamos haciendo todos los días porque cuando hablamos del futuro cuando a ti te dicen el futuro tú qué qué piensas qué se te viene a la mente el futuro es algo que que está ahí inmediato es que a ver yo pienso que realmente la línea es tan 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 débil sí tan sí como tan delgada por decir algo entre lo que es el pasado el presente y el futuro porque ahora mismo yo digo estoy aquí estoy hablando contigo el pasado mío fue hace un minuto atrás y mi futuro es lo que la palabra siguiente que voy a decir entonces para mí van muy ligados sí pero cuando estoy aquí en este momento que estoy hablando tengo que estar en presente porque lo que tú dices es muy cierto vivimos en automático muchas veces todo el tiempo nos levantamos en la mañana y todo es rutinario todo ya es en función de la rutina sí pero nos olvidamos de esos pequeños detalles de apreciar verdaderamente lo que es este nuevo día este nuevo regalo y una manera bonita de vivir el presente se me ocurre que puede ser el agradecer sí agradecer ese momento ese instante ese nuevo día me levanté abrí los ojos qué estoy viendo qué estoy oliendo qué percibo sí eso es lo que debemos ahora lo que tú decías vamos muy en automático muchas veces vamos manejando vamos en el auto manejando y estamos automáticamente por poner un ejemplo sabemos que frenamos que avanzamos pero nuestra mente está pensando ahora voy a llegar a la oficina qué tengo que hacer la primera cita lo próximo qué pasó en la casa qué dejé qué tengo pendiente por hacer no estás siquiera en ese momento ni siquiera estás en presente que lo importante sería estar en presente para evitar accidentes para evitar contratiempos sí entonces el vivir en presente es el vivir aquí y ahora definitivamente sí qué es lo que sucede digamos cuando las personas cuál es el error o la sociedad como tal a qué nos ha llevado a nosotros con la situación del presente y es de que por ejemplo nos han puesto que el futuro es mucho mejor que lo que nosotros estamos viviendo en este instante sin olvidarnos olvidándonos perdón de que en el presente es donde construimos el futuro que nosotros queremos a donde nosotros queremos llegar por eso se ha ido quitando un poquito de que cuando yo tenga dinero entonces yo voy a ser feliz o cuando yo tenga dinero entonces yo voy a hacer algo por por esta vida o cuando yo tenga cuando tenga un mejor trabajo entonces me voy a me voy a concentrar en mi salud cuando 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 yo tenga y nos estamos olvidando que sin darnos cuenta le estamos dando poder a algo externo cuando podemos nosotros tener el poder nosotros somos los que tenemos el poder quieres mejorar tu salud empieza ya empieza ahorita porque es en el presente con lo que tú comiences a hacer en este instante así sea algo muy mínimo va a llevar y va a ser algo más grande en el futuro por eso la gente muchas veces o muchos mentores dicen no te enfoques tanto en la meta disfruta disfruta el camino ahí viene algo natalia algo que es muy importante tener presente observar si vamos tan apurados en la vida en el camino en todo lo que tenemos que hacer nos llenamos de tantas a veces hasta de necesidades si nos creamos hasta necesidades y entonces por querer satisfacer todas esas necesidades nos olvidamos hasta de observar a veces no observamos ni siquiera un amanecer un anochecer quién está al lado de nosotros cómo estamos ni siquiera a veces miramos a los que están a nuestro alrededor entonces algo importante para vivir en presente es observar lo que está ahí cerca de ti lo que puedes ver lo que puedes palpar eso es algo muy importante y también tenemos que darnos el tiempo para parar porque es que hay que hay que hay que conectarse conectarse con las cosas desconectarse de muchas cosas para conectar realmente con lo que es verdaderamente importante muchas veces también en el presente estamos todo el tiempo con el móvil mirando hacia abajo y nos olvidamos de mirar hacia arriba si mirar las cosas que hay a nuestro alrededor entonces a veces hay que hacer un par parar parar y decir verdaderamente qué es lo que me llena verdaderamente qué es lo que quiero para el futuro si porque muchas veces descuidamos lo que verdaderamente nos va a ayudar a alcanzar ese futuro o esa meta eso que nosotros queremos y como lo digo siento es mi es mi opinión muy personal yo siento que las tres van ligadas pasado presente y futuro para mí van muy ligadas claro que no me puedo quedar en el pasado y no debo quedarme en el pasado perfecto pero quizá hay muchas cosas de tu pasado que te ayudan y te han ayudado para ser esa persona que eres y para vivir el presente que estás viviendo entonces no entiendo ahí yo no no comparto de por qué olvidar el pasado si tu pasado ha sido algo que te trae cosas agradables cosas bonitas y es lo que te ha ayudado a forjarte para ese presente que estás en este momento viviendo no tienes por qué olvidarlo sí pero es que depende también de lo que ha vivido la persona como tal y la madurez y la a cómo en dónde entra por ejemplo su inteligencia emocional que es muy que ahorita es que se está tocando el tema más a profundidad sobre la inteligencia emocional pero no se nos puede olvidar que hay personas que viven muy aferradas al pasado por ciertas situaciones sean positivas o sean negativas y están ahí recordando y recordando y recordando entonces no les permite avanzar en su presente quieren hacer un cambio en su vida pero se olvidan que el cambio lo hacen en ese instante en el presente entonces si van ligadas o sea todo va ligado porque cuando perdón cuando tú le preguntas a alguien tú te cambiarías tú tú qué cambiarías para cambiarías tu pasado tú cambiarías tu pasado y muchas personas que han logrado y han avanzado dicen yo no cambiaría absolutamente nada de mi pasado y yo por ejemplo soy una persona que digo eso y sé también que Degna lo dice no cambiaría por nada mi pasado haya tenido cosas buenas haya tenido cosas malas porque todo ha sido un aprendizaje que nos ha permitido llegar hasta este punto nos ha dado la madurez suficiente pero es lo que me ha hecho forjarme la persona que soy pero estaba faltando la parte de decir ok estoy viviendo en el presente porque nos saltamos el presente y queremos ya por ejemplo irnos a la cima o de nuestra meta olvidándonos que eso se va forjando eventualmente día a día con lo que tú haces todo el tiempo exacto porque mi presente ya va a ser pasado por lo que decía al comienzo es que decir pasado es el pasado ya para mí las 7 de la noche de hoy ya fue pasado claro pero la gente no lo ve así por ejemplo digamos aquí Jaime Flores que le mandó un saludo es un gran líder aquí en Miami dice es más cómodo aferrarse al pasado que arriesgarse al futuro y entonces es muy cierto porque estamos es en la el pasado nos mantiene en la zona de confort es como se dice si tú te caes sóbate y párate no te caigas y quédate sobando la piedra y tratando a ver si ahí me soluciona creo que el presente actúa y perdón Degna que ahí yo me como que siga es el presente es el que nos permite a nosotros avanzar y tener una planeación de vida el presente es el que verdaderamente nosotros tenemos un control absoluto a ver Natalia el presente es el día a día es el día a día es el segundo segundo es el minuto a minuto el tiempo es algo que tú no puedes tocar no es que el tiempo es simplemente tú lo vives tú vives el minuto el segundo la hora el día tú lo vives pero es algo que es intangible exacto es intangible entonces que sucede que realmente todo el tiempo todo el tiempo hemos estado en presente todo el tiempo hemos estado en presente siempre estamos en presente exacto porque en aquel pasado era presente yo estuve en presente pero nuestra mente no y luego viene mi futuro que ya es el segundo y ¿qué sucede? ya estoy también viviendo en presente así es y hay algo que por ejemplo lo que tú acabas de decir Degna es muy cierto y es de que no existe ni el pasado ni el futuro existen son solamente los hechos los hechos lo que uno los momentos exacto pero ahí viene algo muy importante y yo creo que nosotros no nos ponemos nunca tocamos ese tema y es de que si nosotros entendiéramos que en la vida en esta vida que es una sola la que tenemos entendiéramos que no es que estamos acumulando tiempo sino que la vida nos está restando tiempo yo creo que entenderíamos más el vivir exactamente yo la vida la veo como un regalo para mí es un regalo y tú qué haces con los regalos tú los aprovechas pero los aprovechas y los los recibes con agrado entonces el punto aquí es la vida es un regalo aprovechalo aprovecha cada minuto cada segundo y vive en presente definitivamente creo que todo el tiempo vivimos y hemos vivido en presente siempre siempre hemos vivido yo creo que el punto aquí más importante es decirle a todas las personas que nos están escuchando y precisamente más adelante quiero contarles de un caso y es de que disfruta tu vida disfrútala gózala disfruta tus seres queridos a tus amistades cuando tú los veas abrázalos gózate cada instante lo que dice Degna un amanecer un atardecer hasta la misma lluvia cuántas personas se quejan porque está lloviendo agradece que está lloviendo o sea es todo el tiempo y el presente es cuestión de actitud mira yo analizo eso que acabas de decir lo miro desde ese punto tenemos cinco sentidos sí creo que en algún momento lo habíamos hablado tenemos cinco sentidos olfato desde que te levantas huele percibe ese aroma ese nuevo despertar tienes la vista observa mira si tienes tu ventana o lo que o mira a la persona que tienes a tu lado y agradece ¿sí? está el tacto el poder abrazar el poder el hablar ¿sí? todas esas cosas son las que tenemos que disfrutar vivir aprovechar y se nos olvida porque estamos en presente y siempre vamos a estar en presente lo que sucede es que quedan los recuerdos sí acá por ejemplo le mando saludes a Jocelyn a David David manda saludes Jocelyn también Jocelyn por ejemplo está muy de acuerdo en lo que estás diciendo David dice también que hay que aprovechar la vida que todo hay que agradecerlo y en eso en eso estamos de acuerdo es que toda la vida es un aprendizaje todo todo es un aprendizaje y hay que aprovechar cada instante cada momento y yo creo que es un tema que eventualmente tenemos que tocar y es referente sobre la inteligencia emocional porque a veces nos volvemos la cabeza como se dice y uno de mis de mis mentores Fernando Celis dice el loco el loco ocho él menciona el loco ocho porque uno mantiene enredado constantemente cuando es muy sencillo y nos enredamos a veces por minucias en vez de hacer un alto respirar exacto observa y observar observa es importante observar observar siempre todo lo que está a tu alrededor y observarlo de manera que 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 percibas verdaderamente porque no es solo a veces confundimos mirar con observar y saber escuchar también exacto tú miras todos miramos y podemos mirar muchas cosas ya observar es algo muy diferente es algo más profundo entonces yo los invito a todos a que observen a que sean agradecidos a vivir el día a día cada segundo cada instante como el regalo más hermoso más hermoso que que Dios nos ha dado que la vida nos da mira por ejemplo aquí hay una frase muy bonita antes de que nos vayamos a otro corte musical y dice así a veces tu alegría es la fuente de tu sonrisa pero a veces tu sonrisa puede ser la fuente de tu alegría y hay otra 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 que refiriéndonos al tema es los niños mira los niños no tienen pasado ni futuro por eso gozan del presente cosa que rara vez nos ocurre a nosotros por eso feliz todo el que sigue siendo niño el que se sigue conservando como niño yo creo que ese niño interno hay que dejarlo que permanezca yo creo que en pocas palabras es no nos enrollemos tanto disfrutemos cada momento disfrutar disfrutemos este presente porque muchas veces este mismo presente luego en unas horas o en un año lo vamos a estar anhelando entonces yo creo que no hay nada más satisfactorio que cuando tú llegues a tu vejez en un momento tú des vuelta y que tú veas tu camino y digas sabes que me gocé cada instante de mi vida la absorbí la exprimí la aproveché porque yo creo que el dinero va bien se obtiene pero pero no hay nada como llenarse de conocimiento y sabiduría para poderla dar eventualmente también a a personas que vienen detrás de uno ¿no? sí y darse el tiempo para todo no sólo para llenarse de conocimiento no no enseñar es también para disfrutar lo que tú tienes es muy importante disfrutar lo que tienes no te pases la vida anhelando y esperando lo que no tienes lucha por lo que quieres pero disfruta lo que tienes hay que disfrutar y agradecer lo que se tiene en el momento así es eso es bueno nos vamos a un corte a un corte musical y creo que la canción queda perfecta es con sí yo ya sé ya ya entendí ya entiendo el mensaje de más de uno lo admito Carlos Vives me encanta es uno de mis artistas favoritos y pues para mí es un orgullo colombiano y es orgullo de mi mamá sí también claro soy colombiana ¿no? sí pero eso lo indica y creo que la canción que viene creo que o no creo estoy segura que es una de mis favoritas es muy interesante se llama El Arrepentido de verdad que pónganle atención a esta canción que va muy acorde a lo que estamos hablando y ya venimos ahorita con un Sabía Usted que me pareció súper interesante y ya ya venimos a ver y con una historia que me cautivó muchísimo ya venimos por Panjía FM aquí en Dos Generaciones Hoy voy a contar la historia del arrepentido que viviendo en la memoria se perdió el camino es hermano desde que anda siempre en el futuro pasa temporadas largas sordo, ciego y mudo hoy voy a cantarte la canción del arrepentido si saltas vives pero hay que saltar para adentro y no hay parada de metro que nos lleve a ese lugar donde los miedos se confunden con la vida y no queda otra salida que volvernos a encontrar con el presente el que nos lleva las cuentas pendientes el más humilde está el más influyente el que te dice oye Melén pórtate bien vamos cabiedo que nos deja el tren hoy voy a contar la historia del que busca afuera queriendo encontrar culpables para sus problemas ese que va por la vida con la razón siempre y no sabe que no existe eso que defiende hoy voy a cantarte la canción del arrepentido si saltas vives pero hay que saltar para adentro y no hay parada de metro que nos lleve a ese lugar donde los miedos se confunden con la vida y no queda otra salida que volvernos a encontrar con el presente donde huyen los fantasmas se ahogan las supersticiones donde todo el mundo baila el ritmo de los corazones hay donde todos los miedos carlos se desaparecen donde todas las tristezas se van cuando melén aparece si saltas vives pero hay que saltar para adentro y no hay parada de metro que nos lleva a ese lugar donde los miedos se confunden con la vida y no queda otra salida que volvernos a encontrar despierta con cada segundo que pasa se cierra una puerta con cada mirada perdida se muere un paisaje que cada momento que vuela no vuelve despierta conecta tu cuerpo mediante la mente la fuente que mueve hasta lo que no ves porque crees que es inerte y así podrás al fin saber lo que grita el planeta ya llegó la hora de que miremos dentro despierta bueno, bueno creo que la canción queda perfecta para el tema que tocamos y bueno es que creo que ahí lo dice todo que todo comienza de adentro no es de externo más el presente en el ser así es es más importante el ser que el tener siempre bueno yo quiero en este momentico en este instante hacer como el sabía aunque la gran mayoría ya sabe que ¿por qué nos pican los mosquitos? dame una razón el por qué nos pican los mosquitos porque son unos atrevidos no ¿por qué? dame una una que ahorita me la dijiste y es válida bueno sí bueno en primera porque le gusta picar porque ese es su trabajo también en algún momento leí que es porque ellos les gusta cuando alguien ha tomado alcohol de licor y lo pican con más facilidad o sea que les gusta emborracharse también seguramente y también la otra es que cuando alguien no se ha bañado también ellos pican a las personas cuando no se han bañado es cierto eso eso lo leí en algún momento sí 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 aquí por ejemplo me dice alguien igual que porque me dice porque soy muy dulce entonces siempre me pica o sea que es por el tipo de sangre pues miren sí le diste a varias y también acá le dieron también a esa y es pero hubo una que me llamó muchísimo la atención que dijo y es de que es por no bañarte una de las razones porque los mosquitos te pican es porque no te bañas o sea que les gusta el mugre dice dice por ejemplo mientras tu cuerpo tenga más suciedad más le atraes extrañamente los mosquitos son fuertemente atraídos por el mal olor de los pies oh wow o sea que ellos le hacen la competencia a las moscas también prácticamente prácticamente pero eso entonces miren esa es una parte pues no bañarse moverte y sudar por eso cuando las personas hacen ejercicios en al aire libre al aire libre pues necesitan ponerse el repelente el repelente el repelente por ejemplo acá dice vestirte con 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 estos colores por ejemplo si tú te vistes tienen una tienen una especial predilección entre el negro y el rojo tienen tienen les gusta o sea que tú te pones esos colores y estás ahí para o sea que si vamos al aire libre a hacer algún deporte conviene el blanco conviene entonces vestirse de blanco en ese caso de paz de paz bueno pero es que de verdad bueno iba a decir algo pero no el color oscuro pues si atrae la mugre de cierta manera cubre el mugre entonces pues ellos saben porque les gusta ese color ahí la combinación no bañarte si estás afuera más tienes los colores pues prácticamente ya te picotearon todos es candidato mira que no es solamente beber cerveza sino también el que come mucho queso dice quienes comen demasiado queso y beben mucha cerveza terminan la noche con más picaduras eso me consta pero no a mí es porque se lo ve a una amiga y la pobre yo estaba bien tranquila y yo lo único que veía a ella era que que me pica que me pica y entonces claro ella decía soy muy dulce a los mosquitos pero uno piensa que es por la sangre y no pensé que era porque estaba tomando mucha cerveza ok si bueno yo les gusta la cerveza les gusta el queso son alcohólicos cochinos bueno lo que pasa es que ah pero son inteligentes porque mire toman cerveza y les gusta el queso o sea que no se emborrachan sí prácticamente pero bueno esa es una de las curiosidades la verdad yo no sabía yo no sabía todo eso y me llamó muchísimo la atención así que pues ya saben si no quieres que le pique pues trata de bañarte también si no quieres que te pique pues no tomes mucha cerveza y sabías ahora también Natalia sabías que el único animal que tiene cuatro rodillas adivina cuál es no sé no sé o sea para mí todos tienen rodillas cuatro cuatro rodillas sí todos tienen rodillas pero hay uno que tiene cuatro rodillas pero cuando tú te refieres a cuatro rodillas pero cuando tú te refieres a cuatro rodillas es que las tiene cuatro en una sola pierna no él tiene cuatro patas y tiene cuatro rodillas pero pues hay varios animales que no todos tienen rodillas entonces no sé no no la voy a averiguar dándola tú el elefante pero los perros también tienen tiene cuatro rodillas no 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 Dino no tiene no bueno ahorita llego a la casa a revisarle bueno bueno pues sí habrá que revisarlo pero eso 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 leí bueno ese 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 fue un dato curioso y ahorita también viene otro que es que me ha marcado me ha llamado muchísimo la atención y es de que se dice que en latinoamérica o más que todo nosotros los hispanos nos estamos nos estamos sumergiendo tanto en las redes sociales que no estamos aprendiendo a manejar nuestras emociones y eso está ocasionando bastantes problemas en particular con los adolescentes porque los lleva a un punto de de depresión por la frustración de que ven mucha perfección o porque también son muy sensibles a información que se pone sea algún maltrato sea algo y la impotencia ocasiona que las personas tengan esa reacción de frustración y entonces hacen que que no sepan manejar sus emociones entonces tienen al lado a alguien y explotan inmediatamente ¿cómo eso era antes? antes antes bueno era periódico y todo antes estaba el periódico antes lo más que había que mostraban belleza todo el tiempo eran los reinados de belleza los concursos de belleza y ahí era donde quizás se buscaba un poco la perfección ¿no? la perfección de la mujer en cuanto a su físico sí lo que me parece que sí está correcto lo que me dice del artículo y yo me atrevería a decir que no solo sucede con los adolescentes sucede a todo nivel a todo nivel porque es que de verdad que hay muchas personas que manejan sus redes donde se ve todo tan perfecto todo tan tan no es que pues todo el mundo dice tienen una vida pues no que vida tan hermosa tan maravillosa en lo personal me gusta mucho la gente que es auténtica auténtica que muestra que muestra lo que es cómo son cómo es su vida si quieren contar cómo es su vida aunque a veces pienso que la vida privada se debe mantener más privada pero los que se atreven a hacerlo bienvenidos bienvenidos por ellos y los que lo hacen de una manera auténtica porque es ahí donde verdaderamente siento que conectan con las personas entonces estos adolescentes si tienen esa posibilidad de ver también esa realidad y no buscar tanto aquellas redes que donde las personas son todo perfección pues yo creo que también podría haber un balance y no habría tanta tanto problema emocional yo veo algo muy sencillo con las redes sociales y creo que eso es algo que tómenlo si lo quieren tomar como un consejo tómenlo y es que para mí las redes sociales es como el álbum familiar por ponerlo de esa manera cuando yo hablo de álbum familiares o sea las fotos y todo cuando usualmente en las épocas anteriores cuando había visita en la casa uno que sacaba la gran mayoría o yo que veía sacaban el álbum y en el álbum son fotos de de unión de felicidad porque esos son los recuerdos que tú conservas entonces de esa misma manera es como yo digo que se debe de ver las redes sociales en particular cuando uno ve las fotos y ve felicidad es su álbum no deja de ser su historia ese es su álbum y lógicamente no va a mostrar cosas negativas hay personas y todo depende de las personas porque hay personas que lo usan a nivel personal hay otras personas que lo usan a nivel comercial entonces es como saber diferenciar que cuando es comercial pues tú vas a poner cosas buenas o dependiendo de qué a qué grupo tú te estás lanzando si quieres que sean personas que se concienticen hacia algo pues entonces vas a mostrar un poco una realidad mucho más cruda si quieres que vivan en una burbuja porque es tú muestras eso lo que hay que ahí noto es definitivamente las emociones las estamos teniendo a niveles que no las estamos aprendiendo es a controlar exacto porque también hay algo que tengo muy claro y creo que es que cada quien tiene libertad de colocar lo que quiera exacto porque hay libertad si hay libertad por eso digo también depende y a veces quizás los jóvenes y los adultos también no tienen esa capacidad de saber diferenciar bueno pues si esto me incomoda y eso me está haciendo daño pues ya no sigo a esa persona ya no lo veo más hay mucha variedad hay mucho que ver hay mucho que aprender hay mucho que hacer entonces pues si eso te hace daño busca la manera de buscar algo que te aporte más a tu vida si te gusta la gente que es auténtica pues hay mucha gente que en las redes es muy auténtica si que hablan de manera sencilla de manera auténtica hay otros que quieren mostrar la parte solo bonita están en toda la libertad de hacerlo cada quien es libre de hacerlo como cada quien también tiene la libertad de ver esta es en cada uno de nosotros mirar las cosas de manera más objetiva si y aceptando siempre que cada uno es como es si eso eso es lo que digamos está llamando y lo que había leído referente al artículo es de que está ocasionando por lo tanto la parte de depresión por ejemplo digamos dice que se señaló que la falta de capacidad de las personas para socializar y manejar emociones como la frustración ha elevado el número de suicidios en grupos de edad cada vez menores porque lógicamente el joven pues llega digamos me quiero comer el mundo y el joven es curioso el joven todos fuimos jóvenes todos los que sí pero la época son diferentes son diferentes aunque en mi época también había muchas cosas es que en todas las épocas han habido momentos y situaciones difíciles sí sí las ha habido pero lo que pasa es que las redes las redes y ya todo es más palpable todo es más palpable es cierto esa es la única diferencia es cierto porque en mi época también había había muchas cosas sí no 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 podemos venir a decir ahora que no que todo es en esta época no en nuestra época también había de todo había de todo se manejaba de otra manera y me atrevería a decir que se manejaba de una manera más tapada sí claro porque había mucho mucho tabú mucho tabú mucho tabú ahora lo que pasa es que todo sale a la luz ya con lo de las redes entonces pero en todas las épocas han sucedido cosas han pasado cosas difíciles sí eso es verdad entonces sí fue un artículo que me llamó muchísimo la atención porque bueno acá hemos tocado bastante lo de las redes sociales y todo porque es un tema que verdaderamente está tocando fuerte a nivel mundial en aspectos de como este que está ocasionando si no se sabe manejar o si tú no tienes bien controladas tus emociones entonces la red te empieza a ti a controlar o y también está desafortunadamente el bullying cibernético que pues eso tiene que eso tiene que parar y ojalá que pare porque pues es como muy triste ver eso creo que se ve mucha carencia pero ya apartándonos de eso ahorita sí te tengo es la persona y esto es referente a lo que hemos tocado hoy del vivir en el presente y creo que esta persona supo vivir ya ha sabido vivir en el presente porque esa persona tiene 80 años 80 años y dicta cursos de tecnología cursos de tecnología que usualmente admirable que nosotros decimos no la tecnología solamente los jóvenes son los que nos van a enseñar o no la tecnología es para los jóvenes y yo ya estoy muy viejo creo que está más que evidenciado que son puras limitaciones y creencias que tenemos en nuestra mente y eso es algo que yo lo he investigado y que se lo he comentado a Degna porque también lo ha investigado y es de que el cerebro nunca envejece el cerebro siempre es el órgano que siempre mantiene joven pero ahí lo importante es tú qué estás haciendo al respecto para mantenerlo activo exacto lo que pasa es que creo que no no utilizamos ni la cuarta parte a veces del cerebro quizá el cerebro está muy como se dice bueno por mirarlo como si fuera como una máquina está no se ha usado está virgen es como tener una computadora y que no le has metido ningún file al disco duro entonces sí y lo que me estás contando es de admirar él por ejemplo sabe algo que ni siquiera yo sé como tal él por ejemplo él es argentino él se llama Juan Sabio es un abuelo de 80 años que no solo aprendió de forma autodidacta a usar los softwares de diseño más avanzados como Photoshop Illustrator y AutoCAD y como te digo aprendió es que los aprendió a dominar como cualquier otro jovencito también enseña a otros adultos mayores a usar un computador a manejar Whatsapp o hacer una videollamada en Skype eso es increíble es de admirar es de admirar eso es un caso que que llama mucho la atención porque eso no es lo común no es lo común pero pero porque no es lo común porque nos hemos puesto creencias en nuestra mente de que yo ya a esta edad yo ya soy viejo yo a esta edad yo ya no sirvo para nada yo a esta edad yo ya no tengo ánimos y él prácticamente nos está diciendo a todos no hay excusa para tú lograr lo que quieres es simplemente tenle paciencia tú no vas a aprender de un día para otro no es de que tú decidiste aprender o voy a manejar una red ahí me llama la atención que dijiste que él es autodidacta autodidacta ok sí porque ahí iba a ser yo un apunte como decimos es que a veces también si si alguien digamos los jóvenes los más jóvenes que conocen más de la tecnología porque crecieron con la tecnología es que es una diferencia esa es la diferencia crecieron con la tecnología entonces a veces también como yo diría ¿no? esto es un llamado un poco tenganle un poco más de paciencia a sus padres a sus abuelos porque estoy casi segura de que muchos padres muchas veces a sus hijos les dicen por favor explícame enséñame quiero aprender no 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 ahora no tengo tiempo no usted ahora que va a aprender por eso mi admiración doble para este señor es que a él me encanta porque es que no espera por nadie fue autodidacto exactamente no esperó y quizá y quizá en algún momento alguien le dijo y no encontró la ayuda y él tomó él tomó como se dice la decisión pues mira lo voy a hacer yo acá él ¿qué hizo? ¿cuáles fueron sus tres claves? se quitó las excusas sí se quitó totalmente las excusas y empezó en otras palabras él nunca dejó que la edad le pusiera una fecha de vencimiento a su pasión y siguió preparándose y siguió aprendiendo esa es una se quitó las excusas y eso va para cualquier edad para cualquier generación nunca dejó de aprender él pudo conformarse con aprender lo básico pero decidió cada día ir por más o sea que es una persona que tiene sed tiene hambre de aprender y no espera o sea que él va por por lo que él quiere o sea que tiene un enfoque nunca dejó de aprender y la clave de todo y lo que se dice es a nivel cerebral cuando uno enseña a otra persona enseñas el doble o sea aprendes el doble perdón entonces ¿el qué pasó? él compartió su pasión con otros y ahí es donde él se ha convertido en un maestro entonces eso le ayuda a que lo que él aprende entonces da sus clases y así mantiene aprendiendo él está haciendo repaso en cada persona que él está enseñando él está repasando y quizá en cada momento que le está enseñando él está aprendiendo cosas nuevas y quizá muchas de esas personas a las que él le está enseñando le están dando también nuevas ideas porque tenemos que recordar que todos aprendemos de todos entonces muchas veces el que está enseñando termina aprendiendo de sus alumnos también así es entonces sí quería contarles de este caso prácticamente es eso es un hombre que a lo que hemos hablado el día de hoy de admirar de lo que hemos hablado hoy es un hombre que no dejó que su pasado o que su futuro tomara control de su vida que su pasado que no se quedó en de que ah tuve tiempos mejores y yo entendía no permitió eso como tampoco permitió que su futuro ah es que yo ya estoy llegando a la vejez yo ya me debo de retirar ya debo de estar en la casa no debo de hacer nada no dejó que esas dos cosas lo controlaran y lo manejaran sino que él ha vivido su presente la ha vivido su presente y es por eso que el día de hoy es una persona que nos está dando a todos ejemplo de que no hay excusas para lograr lo que uno quiera hacer en la vida y hay que seguir y creo que ahorita con la tecnología que hay pues hay muchas opciones para aprender online solamente siéntate hay muchas miren uno muchas veces pierde tanto tiempo viendo Netflix viendo nuestras redes sociales enfoquémonos y pensemos lo importante es pensar que lo que yo voy a hacer hoy me va a funcionar yo siempre lo he dicho y lo sigo diciendo para mí yo amo amo el internet lo amo lo amo porque ahí he aprendido muchas cosas y es el tiempo que más disfruto cuando logro entrar y aprender porque ahí hay para aprender de todo ahí es que tener el deseo la pasión y la disposición y la disposición bueno yo creo que ya se nos fue la hora fue creo que fue una fue una hora bien interesante es un tema que tanto a Degna y a mí nos apasiona muchísimo y bueno ya agradecerles a todos los que nos estuvieron viendo y escuchando y escuchando también que nos estuvieron escuchando por todos estos medios que volvemos la tecnología nos está dando y y nos vemos ¿qué día nos vemos? nos vemos el próximo lunes nos vemos nuevamente a las 7 de la noche a las 7 de la noche ya saben que nos pueden ver por YouTube así que los que no tuvieron la oportunidad de vernos pues nos van a ver en YouTube y lo demás el próximo lunes pues llegaremos con nuevos temas nuevos temas de interés también y así como se han dado cuenta esto es más más que un programa yo diría que es una charla esto es una conversación donde hablamos de todo y yo feliz de haber estado aquí hoy en la compañía de Natalia y antes 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 de que nos vayamos bueno muchos se han dado cuenta o este ando estoy tratando de perder peso que me ha costado pero quiero agradecerle muchísimo a a Sweet Souls que me está ayudando a mantenerme como se dice en mi en mi enfoque de mi parte de almuerzo o de mi parte de de los snacks sobre todo los snacks que a veces se me pasan pero ella me los tiene preparados listos y entonces así yo esté corriendo o haciendo lo que yo esté haciendo ella me los tiene para toda la semana entonces quiero agradecerle porque gracias a a su apoyo y que son deliciosos me da a mí la oportunidad de estar un poco más tranquila en este en este proceso así que quería aprovechar de y de mandarle un saludo y un agradecimiento también bueno nos vamos con esta canción de vivir mi vida vivir mi vida de Marc Anthony sí que no la no la pidió Jocelyn y vivir mi vida así que y hay algo que no me quiero ir sin antes decirlo tu pasado no determina tu futuro correcto hay que tenerlo muy presente miren presente presente vive el presente así es me gusta mucho eso así que nos vemos la otra semana y que tengan un feliz resto de noche y semana y semana y semana bueno chao voy a reír voy a bailar vivir mi vida la 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 voy a reír voy a gozar vivir mi vida la 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 eso eso voy a bailar vivir mi vida